Comenzamos con Neymar. El brasileño asistió al juicio en Barcelona donde piden 5 años de prisión por fraude en su fichaje. El caso empezó hoy lunes y durará hasta el próximo lunes, es decir una semana, cuando esté previsto que el juez dé la decisión final. Los padres del futbolista y Bartomeu también son acusados, todos se sentaron juntos, incluyendo a los abogados. Quien los acusa pide 35 millones de euros de compensación, una multa de 10 millones, prisión y que los suspendan de jugar fútbol. Pero habrá que esperar una semana para ver la resolución de este caso. La atmósfera ha sido como siempre, además hemos cometido un error y perdimos el partido, por tanto en un partido igualado. Cualquier cosa puede pasar. Fueron las palabras de Pep Guardiola después de perder en Anfield ante Liverpool 1-0 con gol de Mohamed Salah. Sin embargo el periodista le preguntó cuál fue el error y puso esta cara que se hizo viral en redes sociales. Malas noticias para Xavi. El Barcelona no recuperará ningún lesionado para el encuentro del jueves ante Villarreal. Memphis Depay y Héctor Bellerín tienen esperanza de regresar hasta el domingo para enfrentar al Athletic, mientras que Christensen podría recibir el alta médica ante el Bayern, es decir, dentro de nueve días. Aunque el Bayern también tiene una baja importante el héroe Sané, se perderá el partido ante el Barcelona. El delantero se lesionó el fin de semana. Tiene una rotura a fibrilar en el isquio tibial de la pierna izquierda. Estará tres semanas fuera de las canchas. Te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que el Barcelona logra el hazaña y derrota al Bayern? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en nuestro próximo video. En más información, Diogo Dalot espera una oferta del Manchester United para renovar su contrato que expira a final de temporada. Quiere seguir en la Premier League, pero aún no tiene una oferta sobre la mesa. Sin embargo, el Barcelona está muy atento a esta situación, ya que quiere firmarlo en el mes de enero, pero el United tendrá la última palabra. Rafael Pimienta, abogada y agente de Paulo Pogba, habló sobre el centrocampista francés y la situación que enfrenta desde hace meses. Lo que le ha pasado no es raro. He visto de todo, sobre todo chantajes, y los futbolistas tienen miedo a denunciar porque les avergüenzo temen el daño por su imagen. Se callan y viven situaciones de estrés increíbles. Paul hizo lo que tenía que hacer. Hace semanas me dijo. Ya está. No quiero pensar en nada más. Solo en mi rodilla. Porque quiero volver a jugar. Pronto estaré en el campo. Declaró. Joan Laporta, presidente del Barcelona, fue sancionado por entrar al vestuario del árbitro después del Clásico Español. Será una sanción de 600 euros por tratarse de ser la primera vez. Aunque podría ser sancionado de 4 a 10 partidos. Según el diario Sport, Laporta y la Junta Directiva del Barcelona mantienen la confianza total con Xavi. Así que, según este medio, el técnico seguirá como mínimo hasta final de temporada. Xavi no se toca. Están construyendo un proyecto a largo plazo. Y no ven un candidato que conozca mejor al Barça que el propio Xavi. Terminamos con Mauricio Sarri. El entrenador de la Lazio menació con renunciar por el mal estado del césped del Olímpico. Estadio que comparten con la Roma. No sé qué quiere hacer el presidente. Pero si el césped está en este estado, que se busque otro entrenador. No sé jugar con el césped así. Hago que los equipos jueguen con 700 pases por partido. Es imposible salir con el balón jugando por debajo. Hoy era como poner una bomba. Declaró Mauricio Sarri. ¿Qué opinas al respecto? Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en Instagram Brandon y un bajo Ambriz. Hasta la próxima en Adicto Football. No olvides suscribirte a nuestro canal.